¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito movimiento de cadera! ¡Oh Dios! ¡Por fin es viernes, Patti! Y hasta aquí, Miki Nadal. ¿Con qué vídeo de gente promocionando nuestro programa vas a empezar hoy, Miki? Bueno, pues hoy, Patricia, vamos a empezar con un vídeo de unos colgados. ¡Ey, Miki! Ten cuidadito con hablar así de nuestros espectadores, ¿vale? No, no, no me has entendido lo que yo te quería decir. No, que vale, vale, que serán unos inmaduros y vale que serán unos frikis sin amigos que no tienen nada más que hacer que saturarnos el correo con sus tonterías. No, no, Patricia, no. La cuestión es que... Vale, que tampoco... que a lo mejor no se saben las capitales de Europa. Bueno, algunos no se saben ni su propia dirección, pero son personas, Miki, y nos aguantan todas las tardes. ¡Para! ¡Para, hombre! Que yo no estaba diciendo nada malo de nuestros espectadores, por favor. Que cuando he dicho que están colgados lo decía porque lo están literalmente. Están colgados de un puente. Ah, ¿eh? ¿Yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Ah, tú también. Esto... A ver, Chispi, por favor, corta esto y volvemos a empezar desde arriba, ¿vale? ¡Oh, no! Bueno, no me lo puedo creer, vamos. Llevamos casi cuatro años y todavía no sabes que este programa es en directo. Vamos a cortar. ¿Eh? Sé lo que hicisteis, pero al que no sabéis lo que voy a hacer yo. ¡Tres, dos, uno, Jesús! Sé lo que hicisteis, pero no sé lo que voy a hacer. ¡Adiós! Sé lo que hicisteis, pero al que no sabéis lo que voy a hacer yo. ¡Tres, dos, uno, Sergio! ¡Qué majos, Miki! Ay, ¿sabes que esta mañana yo he intentado ayudar a un chico que quería hacer puenting sin cuerdas en la autopista? ¿Eh? ¿Cómo puenting sin cuerdas? Sí. Estaba llorando y todo de la emoción. Me ha dicho que quería tirarse, pero que le faltaba un empujón. Bueno, ya verás tú. Vamos a ver, ese chico no quería hacer puenting, Patricia, por favor. No me digas que al final le ha dado el empujón. ¿Qué va? Me he puesto a hablar con él un rato y se ha tirado solo. ¿Eh? O sea, ¿te puedes creer? ¿Eh? Que me ha dejado de medias con la historia que le estaba contando. Del día que me metí yo con mi gato en la lavadora confundiéndolo con mi jersey de angora. Bueno, pero al final, ¿qué pasó? Pues nada, que ahora tengo que ponerme el gato encima para abrigarme y doy de comer el pienso a mi jersey. A ver, que no, que qué pasó, pero con el chaval, con el chico, que es el gato. Ah, vale, no, nada, nada. Resulta que los bomberos estaban abajo esperando con una colchoneta. Claro. Y yo no sé qué tipo de puenting es ese, ¿sabes? Menos mal, menos mal. Mira, vamos a empezar ya con mi sección de hoy y a ver si nos relajamos un poquito, ¿eh? Mira este titular. Ahí está. ¡Oh! Cerveza Andes se lanza con una campaña para los hombres infieles. Mira, te voy a explicar. Resulta que una marca de cerveza argentina acaba de lanzar una campaña que entra en la creación de un artilugio. Se llama el teletransporter. Y es una especie de camina que permite a los hombres, cuando están de bares por ahí, pues recrear un ambiente distinto al que están. Por ejemplo, de modo que cuando reciben una llamada de su pareja, pues pueden fingir que están en un hospital o suena que están en la oficina. ¿Cómo? Sí. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¡Pero esto qué es! Oye, ¿lo hacen también para chicas, Miki? ¡Claro! Pero sí, vamos ya con la versión masculina, boluda. Mira, el teletransporter. Hola. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. Estoy internado. ¿Cómo que estás internado? ¿Qué tal es? Tengo un virus. Un virus rarísimo. Bueno, decime dónde estás que voy para allá. No, no podés venir. Es muy contagioso. ¿Pero es grave? Mañana a la noche me dan el alta. Está entrando el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso. Chau, 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 corazón. Chau, chau. ¿Has visto qué bueno? Bueno, lo mejor es que tras la buena acogida del anuncio, la idea ha saltado a la realidad y la marca ha instalado teletransportes en distintos bares. Qué guay, Miki. Oye, ¿y tú crees que esa maquinita podrá recrear el ambiente interior de un iglú? No, 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 espera. ¿Crees que podrá recrear el ambiente del interior de un horno? No, espera, no. ¿Crees que podrá recrear el ambiente de Marte? Bueno, basta ya. ¿Para qué quieres tú recrear el ambiente de Marte si tú ya estás todo el día en otro planeta? Bueno, a ver, Patricia, vamos a centrarnos un poquito, ¿eh? No sé si te has dado cuenta. Bueno, sí, sí que lo sé, no te has dado cuenta. Pero hoy vamos a dedicar mi sección a los anuncios. ¡Yuh! A mí me encantan los anuncios, Miki. Sobre todo ese de una chica que es pilingui y llega un rico y se la lleva a su hotel. Pero es que resulta que luego se enamoran y él se la lleva de compras por todo Beverly Hills. Sí, 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 vamos a ver un momento. Eso no es un anuncio, Patricia, ¿eh? Eso es Pretty Woman, ¿eh? Es la película. Los anuncios es lo que va en medio de la película. Entonces esa chica que dice que sufre en silencio no es la protagonista de un drama de Garci. ¡No! Aunque lo pase igual de mal que cuando ve una de sus películas. Eso es un anuncio, Patricia. Esa chica sufre porque tiene problemas cuando va al baño porque él... Ah, pues nada, que llama al fontanero, ¿no? No, no se trata de ese tipo de cañerías. Bueno, ya te lo explicaré. Vamos a seguir con los anuncios porque en el que vamos a ver ahora es de una de mis bebidas favoritas. Después del agua. Es de whisky. Mira qué anuncio... Digo, del agua con whisky. Bueno, el anuncio es de cerveza. Mira qué bueno es. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno, Miki! Oye, ¿sabes? Yo tengo un muñequito de esos. ¿Ah, sí? Sí, me lo regaló una bruja el otro día. Me dijo que se llamaba Miguel. ¡Mira qué mono es! Joder, Patricia, que ese soy yo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que con eso no se juega, ¿eh? Bonita, con eso no se juega. ¿Pero qué vas a ser tú? ¿Qué vas a ser tú? ¿Qué vas a ser tú? Vámonos, no soy yo. Hombre, por favor, mira. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Qué divertido! ¡Dios! ¡Hala, a ver! ¡Ah! ¡Qué haces, loca! ¡Para! ¡Loca! ¡No, el ojo no! ¡El ojo no! A ver... ¡Ay, qué divertido va a ser esto! ¡Mira, ya verás! ¡A ver! ¡Se ha estropeado! ¿Qué va? ¿Qué va? No se ha estropeado, has dado en duro ahí. ¡Mickey! ¡Se ha doblado! ¡Se ha doblado el alquiler! ¡Se ha doblado y todo! Bueno, vamos a seguir con otro anuncio. Aunque este anuncio que vamos a ver es de antaño Ay, ¿y eso dónde está? ¿Está pasando agua romana? No, de antaño significa viejo, antiguo, Patricia El anuncio es de Colombia Y como no puede ser de otra manera Tratándose de ese país Se trata de un refresco En polvo Mira qué bueno ¿Y a la orden? ¿Me das un fresco frutinho? Ajá, ¿eh? ¿Qué sabor? ¿Qué sabor me recomiendas? Todos los frescos frutinho son ricos A mí me gusta Me gusta ¡Miquita! ¡Ya vengo, papá! Frutinho, tú vives el sabor ganador Con frutinho, lo fresco de hoy Frutinho, delicioso sabor De pura frutita ¡Qué desagradable, Miqui! ¿Es necesario que el pelocho este No se eche el aliento cuando termine de beber el zumo? No, no Aunque es verdad que le pidieron que no lo hiciera Porque entre el calor de los focos y el olor a frijoles Ya tenían bastante Bueno, de todas formas Ese señor no es un pelocho, Patricia Es René Higuita El portero que se hizo famoso por la parada del escorpión Acabáramos, claro Ya sabes quién es René René